No No Necesito ayuda Pero no puedo ¡Aaah! ¡Por favor, para! ¡Cállate, por favor! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate! ¡Micoyote! No, no podré aguantar más. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No basta! ¡No basta! ¡Por favor basta! ¡No vuelven a escapar! ¡SALOMPADA! Tú, tú debes sumir, cuando es bendición. ¿Por qué? ¿Por qué nadie viene a ayudarme? Siento, siento que moriré. ¡Bolivia! ¡Yo lo hago por amor! ¿Qué? ¿Esto es amor? ¡Esto es amor! Pero, ¿entonces? ¿Por qué? Mírate. Tú eres mucho. El amor debe sumir tanto. Nadie más te amará como yo te amo a ti. ¡Duele! ¡Te amo Bolivia! ¡Te amo! ¡Te amo! ¿En serio me ama? ¿Me ama? ¿Amor? Si es así, ya ni recuerdo cómo era el amor. Todo esto lo hace por amor. ¿Te amo? Si el amor es esto. ¿Entonces? ¿Entonces? Yo también. Yo también. Lo amo. Mi querida Olivia. Se eternó tanto. Mi ángel negro. Tu amor me mata. ¡FBI! ¡Abran la puerta! No se decidí. Puede ser. Darte mi inmortalidad. Maldita sea. Amor mío. ¡Abran la puta puerta ya! Me dejo salir. Sin embargo, yo no diré. Por tu amor. Pero te preocupes más. Pues ya. En mí no te encontrarán. Vivo. Y ahora agonizando. Goza de mi muerte. Goza de la sangre. Que escurre de tus manos. No. Supongo que. Se acabó. No. No puede ser. No. Mi ángel negro. Olivia. Olivia. Mi alma llora. Lágrimas negras. Pues tu crío inmortal amor. Me ha desabiltado. Oigan. 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 ¿Acaso? SDI. SDI. SDI contesta. Están a todos ahí dentro. Contesta. SDI. Contesta. Informe de la situación. SDI estás ahí. Estás ahí. ¿A dónde me voy a esconder si ya no sale el sol? ¡Suscríbete al canal!